Hola que tal señores, bienvenidos a su casa, bienvenidos a Perfumes For All El día de hoy les traigo otro videoblog perfumero, se trata de una mini reseña, una actualización, un refrito si lo quieres ver así de Asaro Chrome, la tradicional Yo había hecho un video, una reseña, fue de las primeras que hice de hecho con una botella que ya me estaba acabando de este perfume y había hecho la reseña y bueno, había comentado ciertas cosas también de una manera un poco inexperta porque yo estaba como centrado en otro tipo de fragancias entonces ya después de haberlo utilizado más de un año, de conocer muchas fragancias les voy a dar mi veredicto actualizado de esta fragancia como pueden ver, pues me compré otra, la otra ya estaba a punto de acabarse en la reseña anterior y bueno, ¿qué les puedo decir yo de este perfume? vamos a atomizarlo para dar una opinión más objetiva voy a ver dónde lo atomizo atomizarlo de aquel lado un perfume bastante, bastante universal rápidamente nacida en el año 1996 esto tiene limón, romero, piña en el corazón tenemos jazmín y flores y en la base tenemos almizcle, cardamomo y hasta maderas y es que se siente un perfume bastante universal bastante cotidiano y yo sigo diciendo, sigo insistiendo tiene un aire tiene un aire no es de que se parezcan al 100% como lo dije en la reseña pero tiene un aire así que igual si alguien piensa lo mismo que yo déjenmelo aquí abajo realmente yo siento que sí se parecen mucha gente me tildó de loco pero si tienen algo tienen algo que las distingue y que pueden como parecerse tal vez primas hermanas no sé si sea la flor como tal la rosa que tiene declarada en la nota que también sí que igual tiene flores pero algo tienen que las hace muy muy similares por lo menos a mi criterio obviamente tienen matices diferentes evolución de una manera distinta y esta es mucho más masculina pero sí tiene algo que me hace recordarla una fragancia bastante masculina esto huele prácticamente a pulcridad huele a hombre limpio una persona con o bueno a un hombre con una higiene casi perfecta puede sentirse un poquito jabonosa también cítrica súper fresca que bueno sinónimo de masculinidad en serio esto es de hombre ganador pero un hombre ganador casual nada especial nada para lucirla no sé en un evento de gala o algo por el estilo simple y sencillamente a lo mejor una fragancia como para el diario para el trabajo espectacular para alguna cita pero también un poco más cotidiana sabes que quieras irte más como sentirte pulco sentirte recién bañado es una fragancia bastante buena para eso que si vas con tus amigos que si vas a las tortillas que si vas al cine que vas a no sé alguna cita con tu novia que ya es tu novia no para causar primeras impresiones pero sí ya como para salir en una relación estable que ya se conocen más pues algo más cotidiano más casual esto me parece bastante bien te digo es un aroma bastante pulcro se siente muy muy sexy lo único malo y que no mucha gente mencione es que si es una fragancia también muy hypeada y no solo en la en la comunidad perfumera esto si va esto casi todo mundo lo conoce que bueno si es una fragancia que mucha gente utiliza y más en su versión de fraiche te digo por fuentes cercanas que esta es una de las fragancias más vendidas en fraiche ojo les gustaría hacer una comparación con la versión de fraiche déjenmelo aquí abajo en los comentarios y bueno si una fragancia que todo mundo conoce en serio todo casi casi todo mundo conoce por lo que te digo si es muy exitosa te digo a pesar de que abre con estos cítricos y esta parte verde del neroli del romero en el corazón tenemos esa jazmín y esa violeta persa que bueno con el cilantro también no sé en serio me recuerda mucho a CK1 y ni se diga del almizcle y de las maderas que contiene en la base en general es una fragancia que se siente jabonosa que se siente pulcra y se siente como medio atalcadita un poquito atalcadita si esto es pulcridad absoluta o sea para un hombre que va vestido totalmente blanco o simplemente para andar a tus anchas en tu casa o para salir a cualquier lugar otra 4x4 como ya les había dicho anteriormente en otro video ahora pasemos al lado del performance es una fragancia bastante volátil eso lo dije en la primera reseña muchos se me fueron encima tuve muchos enemigos por ello pero es que es la verdad es un perfume que no dura mucho si se hace anotar voy a retirar lo dicho del otro video si se hace anotar pero si hay que atomizarse bastante o sea por lo menos estos batch recientes trabajan de una manera muy muy regular muy recta por lo que bueno no vas a tener problema con eso pero si ten en cuenta que a lo mejor después de las 3 o 4 horas se acabó fragancia por lo menos en mi opinión personal y es que bueno es un perfume barato no esperes tanto tampoco si yo tuviera que calificar este perfume en características generales pues yo le doy un 8 carita amarilla en serio es buena es muy buena es muy pulcra es muy gustona a las mujeres les gusta mucho y si te va a traer muchos cumplidos el detalle como te dije es que número uno ya todo mundo la utiliza es un perfume que todo mundo conoce no tanto en el ámbito de la sociedad perfumera en serio cualquier persona que tenga conocimientos básicos de perfumes te dice que una de sus favoritas es Asaro Chrome y es que es un perfume bastante exitoso tiene desde los años 90 o sea si puede que no sea tan original y que puedas oler al resto pero eso no quita que sea un gran perfume en serio es un muy buen perfume económico y bueno gente hasta aquí el videoblog perfumero pues yo les digo un 8.0 carita amarilla reitero muchas cosas desde la antigua reseña es un gran perfume pero si también decir la verdad es un perfume super volátil pero es que yo te dijera ve córrelo rápido a comprarlo pero pues si a ti te gustan los perfumes de que sabes que pues para el diario quiero un perfume 4x4 de esos que para salir como les había dicho anteriormente esta es muy buena opción super pulcro limpio sexy a su manera y que bueno a las mujeres les encanta en serio no se porque a las mujeres les gusta mucho este olor y bueno gente antes de irme me gustaría saber si quisieran que hagamos la comparación de Freyche con esta Asaro Chrome les gustaría déjenmelo aquí en la parte de los comentarios yo me paso a retirar nos vemos al próximo video chao chao chau 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 chau